Además de las actividades religiosas que se efectuarán a partir del 1 de septiembre, también habrá de efectuarse una serie de actividades artísticas y culturales a las cuales se está invitando al público en general, explicó el vicario de la diócesis de Saltillo. Iniciando este sábado 2 de septiembre, un concierto de alabanza a las 8 de la noche. El domingo 3 de septiembre, la presentación espectacular del ballet folclórico, igual a las 8 de la noche. Todos los días a las 8 de la noche habrá un festival artístico. Estoy sólo resaltando algunos de ellos que vamos a tener durante este novenario. El lunes 4 de septiembre va a ser una velada romántica por los exintegrantes de la rondalla de Saltillo. Y el miércoles 6 de septiembre, pues es la exposición para la veneración de la imagen reliquia de San José Sánchez del Río. Es un arte religioso que viene desde el siglo XVI, tal y como se hacían los ornamentos en aquel tiempo, que solamente se hacían en los conventos. Ahora, pues es el fuerte en España. Esto es un bordado español. Este es totalmente a mano el bordado. Los materiales son hilos de oro. Todos los materiales han sido traídos de Francia, de España, de Alemania, de la India, inclusive. Entonces, aquí el padre me pidió de favor que diseñara algo alusivo a estos aniversarios tan importantes que se están conmemorando en estas fiestas patronales, que fue de ahí donde desglosamos el diseño para el Sendal. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.